Programa Antártico Colombiano Sin importar las inclemencias del clima en la Antártida, la tercera expedición científica Almirante Vadilla ya ha logrado conseguir datos importantes para la ciencia e investigación de la humanidad. Muestras de oceanografía física, oceanografía química, biológica, geológica, hemos levantado unas áreas de hidrografía muy importantes para la seguridad de la navegación en la Antártida y en general todos los proyectos han avanzado al avistamiento de ballenas, hemos tomado unas muestras desde el helicóptero de las líneas de costa y peligros de navegación en áreas que estamos levantando. En cada estación oceanográfica, las congeladas aguas del Polo Sur dejan ver su riqueza biológica. La fábrica que realiza el alimento es el fitoplancton y los camiones de distribución a los diferentes niveles alimenticios en el océano es el zooplante. Por eso son muy importantes, son la base de las cadenas alimenticias en todos los océanos del mundo. Los gigantes varinos adornan el paisaje, evidenciando las teleconexiones que existen entre la Antártida y las aguas tropicales. Nuestras ballenas jorobadas, las yuartas, que nacen en aguas colombianas pero que hacen la segunda migración más importante del planeta hasta aguas antárticas, hacia sus zonas de alimentación. La plataforma de investigación, el buque ARC 20 de julio, ha logrado sortear las congeladas aguas. El primer día que llegamos fue bastante oscuro, había bastante neblina, nos tocó varios pasos por baja visibilidad, tuvimos algo de nieve, después de eso nos ha entrado un frente de alta presión en la cual nos ha permitido que haya mucho sol, poco viento, haciendo una visión un poco más suave con respecto a eso, pero ha permitido que haya más concentración de hielos. Con estas iniciativas, Colombia contribuye desde la ciencia a la conservación del medio ambiente y la lucha contra el cambio climático, para dejar un mejor mundo a las futuras generaciones. Programa Antártico Colombiano POR SECU два cura